En este nuevo video quiero traer los mejores lugares para completar catalizadores para esas personas que no tengan las expansiones Bueno, lo voy a hacer en categoría de top, ¿ya? Vamos a implementar esto en el canal, así que empezaremos con el top 3 Profecía ¿Por qué elegí este? Profecía Bueno, ¿por qué? Porque es un, bueno, es gratis y es una mazmorra que es muy fácil de acceso No necesitan ni muchos niveles ni nada, ni nada Y más encima que al introducir, van a aparecer la callo Al introducir la misión, van a aparecer la callo y es pum pum, puro disparar, puro disparar, puro disparar Y reaparecen a cada rato, así que no hay ningún problema en ese caso, ¿ya? Vamos a empezar al tiro a limpiar y vamos a ver más o menos cuánto me demoró con la fechoría 77 tengo, ¿ya? Ya, limpiamos esto en la calle, que me molestan Bueno, no conté de lo que maté, pero bueno, es lo que hay Estos caballeros también, que molestan también Estos caballeros Uy, bueno, recargo mi arma ¿Cómo encontré estas cuestiones? Es que, pucha, justo estoy haciendo una build para ustedes, obviamente, de Stasis Y quiero usar esta arma Entonces, dije, pucha, tengo que subir el catalizador Entonces comencé a sacar el catalizador y dije Yo tengo todo lo DLC, ya, me voy a la otra misión y pum Lo hago en la incursión Pero para las personas que en realidad no tienen el DLC ni nada Pues se les complica un poco más Y es verdad, se les complica un poco más Pero bueno, para eso traigo esto Este top 1, o sea, top 3, quería Perdón, ya me estoy envolando El top 3, para eso mismo Para, si quieres, enemigos quietos Así, todo el rato que aparezcan en tu cara Y sea fácil solamente en disparar, 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 disparar Tipo incursión de la chulochi Algo así Pues te sirve este Si son armas principales, te sirve este Mucho, ¿ya? Si te sirve para fusiles de fusión, también, ¿ya? Para escopetas, también Ya que acá es más propenso a que salga munición especial, ¿ya? Y más seguido sale munición especial Ya que no hay tanto problema en eso Y bueno, vamos a limpiar esto último Y listo Ah no, falta uno para acá, mira Y pum, ya Y veremos cuánto tengo 80 De 77 pasamos a 80 Si que sirve, pues lo dejo a su criterio Para mí es top 3 porque hay mejores lugares que este Y por qué Ricky entonces traes los otros 2 y este lo dejas Es que, mira, le traje 2 más porque hay alternativas Tal vez no querés hacerle una parte Porque querés jugar con más amigos, no querés jugar solo Entonces te sirve No, no sé Cositas así Pero bueno, les dejo alternativa, ustedes verán cuál usan Vamos al top 2 El top 2 es en la zona muerta europea La tierra Sí, la tierra La tierra es el primer lugar que desbloqueamos siendo nueva luz Recién iniciando en el juego Así que les conviene bastante Estaba indeciso si ponerlo en el 1 o en el 2 O en el top 1 o 2 Pero me decidí en el 2 ¿Por qué? Ahora les cuento Bueno, ahora les cuento de que ¿Por qué lo dejé? Porque en la tierra Sí, es fácil el acceso Es accesible que entren al tiro Pum, pum, pum Y hagan los catalizadores que te parecen El principal proyecto Y sí Pero No es así La idea es que Hagan mucho más enemigos Y avanza mucho más catalizador En el top 3 Avanzas un medio En el top 2 Avanzas un poquito más que el medio Y en el top 1 Avanzas el máximo Así que si se quedan Hasta el video del top 1 Pues van a Me van a agradecer Los de nueva luz Porque es muy Es muy 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 bueno Es muy fácil de completarlos ¿Ya? Así que Miren Top 2 Es este Está en la tierra Y se ubica aquí Camino de la viuda Es el sector perdido ¿Ya? Una vez que le entren Se le va a desbloquear Va a decir Sector perdido Descubierto Ahí sale el símbolo Miran para estos lados Y entran hacia la derecha Uy ¿Qué onda? Me buque Ya derecha Para aquí Para aquí Para aquí Para aquí Dejo el camino recorrido completo Porque no quiero cortar nada Porque en serio que Después se pueden perder Y cualquier cosita Así que no es la idea Yo no quiero que se pierden Yo quiero hacer su guía En cualquier cosa Uy, uy, uy Ya Y antes que empecemos Porque yo siempre disparo al tiro 81 Ya, 81 ¿Cuántos saldremos aquí? Esperemos que Los 100 al tiro Ah, no No creo Pero bueno Veamos cuánto Voy a limpiar lo más rápido posible Me voy a concentrar bastante en limpiar Quiero hacer ¿Cómo se le dice esto? Que vean bien que Todo esto lo hago con la arma Que no hay ninguna pérdida Que no estoy Dejando nada Incocruzo Y que en verdad Están sirviendo a los sectores perdidos Y lo que estoy diciendo Que son los mejores lugares Ya que pues Con la vista Se crean las personas O bueno Bueno, yo sé así No sé ustedes Pero lo que veo Es lo que creo Uy, ya Y la cosa es que Limpiando la zona Entre más le hacemos daño al jefe Van a salir más enemigos Y lo tenemos que ir limpiando nada más Y vamos a ir a ver Uy, pero eso es pesadilla ¿Qué onda? Esa pesadilla está Tera poderosa, bueno Y ahí la cosa es que Terminamos de matar a este capitán Espero que no se escuche El botón del play Porque O sea, del mando Porque si no Vamos a tener problemas Tú y yo al editar Pero esperemos que no Uy, le queda poco Sí, está a dormir Buenas noches Uy, ¿dónde está? Allá El águil Bueno, y la cosa es que Veamos cuánto tenemos Y terminamos con 84 Bueno, aquí salimos Y entramos de vuelta Subimos 3 puntos Nada más Eh, bueno Parece que sí Son poquitos enemigos Pero Hay que tener en cuenta Que este te sirve mucho Mucho Para Lo franco Por ejemplo El franco de El franco de este El de Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? No me acuerdo el nombre Ay ¿Lo sacaron? ¿Lo sacaron el franco? No Lo sacaron Ah, no Aquí está La voy a Es de la brisa inética Me estaba olvidando Bueno, pero Esta carga dice A nadie Tienes que conseguir Su catalizador Limpiando Entonces ¿Cómo limpias Con un franco de tirador? Está difícil, ¿cierto? Tienes que traer Tu cazador Tira ahí una flecha Ahí Pum Y le dispara Ya a un puro enemigo Y tom Mueren Listo ¿Y por qué te sirve este? Porque es el lugar Que está más junto Ya que en el tercero Están juntos Pero igual se están Como alejando Y son menos que aquí ¿Cachai? Y en el top 1 Que te voy a enseñar ahora Que es el mejor Mejor Lugar Para los de nueva luz Están muy separados Así que no te sirven Para los de franco ¿Ya? Así que le dejo Con el top 1 Bueno Y estando aquí En la luna En el santuario Uno entra a la luna Aquí está la luna Ubicada la luna Si no le aparece a la luna Es porque le falta Desbloquear todavía Por si acá Así que vamos a la luna Vamos a santuario Y aparecemos Acá Bonito Bueno Si le dan alguna arma Munición específico Ponen acá Su bandera Y listo Esto es de fantasma Fragmento de fantasma Lo consiguen ahí En esta cuestión En esta cuestión En esta cuestión Fragmento de fantasma Si no me equivoco Era este Si No más que yo no tengo espacio En mi inventario No tengo espacio Por eso es que no me deja Uy mira Bueno ahora que lo cobré todo Eh Ya me deja Necesito cinco ¿No? Y pim 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 Y ahora si Me acerco Me acerco Y colocamos los cinco fragmentos Y voila Conseguimos esto Y nos vamos Ahora nos vamos Para otro lado Que es el sector perdido De Comunión K1 Así que Vamos Todo este es el recorrido De ancla de luz Y bueno Espero que le esté dando Ya me gusta al video Espero que Hayan visto todo El video completo Porque así me ayudan A que llegue a más personas Ya que si se van Al minuto Dos Pues no me ayudan mucho Pero bueno Que también así Sirva de ayuda El video Ya que esa es la idea De tenerlos aquí Oye Yo escribí Comunión No comunidad Bueno Pero le va a salir Comunidad En la parte izquierda Bueno K1 Así que Demole nomás Demole nomás Bueno Aquí hay más enemigos Entonces por eso está en top 1 Fijémonos Cuánto tenemos Verdad Porque si me parece Me olvidada Tenemos 84 Tenemos que si o si Llegar al 100 No bueno No sé Pero si Es probablemente Sea 100 Voy a dejar Casi la mayoría De gameplay De cuánto estoy Consiguiendo Porque Obviamente Quiero que todo se vea Y que Todo legal Todo legal Esa es la idea Que sea todo legal Ningún rodeo Pum pum Uy Coria culia Y aguijones Limpiamos acá Aquí Aquí Y allá Lo más rápido posible Porque obviamente Vamos a directo al grano Nosotros somos directo al grano Me gustaría hacer una Tipo serie Directo al grano Que haya un video De una guía En específico Y sea un puro minuto Pero eso lo voy a hacer Como en videos cortos En short Si lo saco Obviamente Porque es más trabajo Obviamente Explicar una cosa En un minuto Es más cortado Lo voy a explicar Obviamente A los locos Más encima que a mí No me gusta hacer Esto de Uy Se me está gustando Mucho la gente No me gusta hacer Como guiones O sea No es que no me guste Pero a veces Siento que No sé Voy a hacer un guión Tremendo Y después No tenga visita Al video Y no la idea Amigos No la idea Uno se frustra Así que mejor Así nomás Directo al grano Así con lo que uno Sabe de la mente Así Y todo lo que ha aprendido Un poco Más o menos Entonces ya Con eso nos va a enseñar Igual es bueno Este método Que podamos estar Farmeando literalmente Los catalizadores Ya que justo Es necesario En todas estas cosas A mí me cargan Los catalizadores Que sean de crisol Y no es porque Sea malo con el crisol Porque de que Se pueden hacer Se pueden hacer También voy a ver Un video para eso De catalizadores de crisol Cuando y En qué momento Hay que aprovecharlos Pero tengo que Esperar a que Se edite ese video Y nada amigos Espero que Les esté sirviendo Los videos Así muchísimo 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 Igual dejen sus comentarios O su ayuda Porque me servirá Un montón Ya que yo salgo Contenido a través De lo que me están pidiendo O más o menos Lo que veo Que requieren De ayuda No sé En cosas tan básicas Que a veces Se nos va Hasta nosotros Que siento que Hasta los veteranos Que somos Pues se nos va Entonces da igual Si es muy complicado O no Yo hace Hace poco Volví en temporada 21 A retomar el destino Así por full Y sentía que Había cambiado todo Totalmente Todo 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 Y si Con esto de las menciones De elogios Ahora de la desafío Semanal Eso también está interesante Voy a traer un video Sobre cada semana Cómo completar los desafíos Y todo eso Pero obviamente Lo tengo que completar yo primero Para después enseñar Cómo voy a enseñar algo Que no he completado Entonces Aunque sean fáciles Porque hay unas personas Que dicen Veteranos Que dicen Uy que fácil Bla 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 Sí Pero a veces No tenemos Todo al mismo tiempo Y ahí se convierte En más difícil O a veces Uno juega más solitario Que con otras personas Entonces Hay que ver Todo eso Pero yo le voy a traer Toda la ayuda Así que no se preocupen Eso Oye este mono Ah lo matan así nomás No se preocupen Si lo matan con super o no Al final Y al cabo Los enemigos Comenzarán Seguirán reapareciendo Así que no se preocupen Por ese tema Lo que me está preocupando Y el tema que me preocupa Que se esté escuchando El mando A disparar Ya que esto lo tengo que presionar Y al presionar Suena fuerte la cuestión Y Terminaremos acá Con el sirviente Y voilà Estamos en 84 ¿Se acuerdan? Ahora Lo completamos al 100 No Que buena Pero bueno Ya está 100% comprobado Que este es el mejor método Top 1 Para las armas principales Especiales Y bueno Las pesadas también Pero recuerden Ponerse Ponerse en el casco Buscador de munición pesada A mi no me salió Munición pesada Muy seguido Porque yo no me puse Buscador pesada Solamente especial Así que tengan en cuenta Mucho eso ya Terminamos aquí Y nada Espero que hayan conseguido Su catalizador Como yo He conseguido el mío Guajaja No es bromita Es bromita Ustedes van a conseguir el suyo Y después se van a reír Que fue super easy Y mira Tiene imparable Guau Tal vez me sorprende cada vez Tengo un skin Sí tengo un skin Bueno Y eso chicos Un agrado De poder estar ayudando Y aportando Un poquito De una semilla De todo el grupo De los creadores de contenido Y nada amigos Espero su apoyo En este video Y nada Felices Feliz Año nuevo Que creo que ya Este video será publicado Después del feliz año nuevo Pero ahora Un gustazo chicos Nos vemos hasta el siguiente video Y nada Recuerden pasarse por los videos De los rangos 6 y 7 Para las personas Que no lo tengan Todavía Y bueno El 8 también se viene Así que para lo que Se le complica Alguna cosita del 8 Pum Ahí llega el Tutorial completo Guía completa Explicación completa Y se me salto algo Pues dímelo Para seguirlo Haciendo completo Y ahora también Te dejé el video De los Farmeos de elogio Que en serio Que me gustó bastante Ese tipo de farmeo Porque es un método Bastante práctico Así que te dejo el video Acá a la derecha Izquierda Y queda en tus manos Anda a verlo Dios Ya